Para una tarde de películas o mientras los niños y niñas realizan otros pasatiempos como leer o dibujar, podemos brindarles un snack rico y sobre todo saludable. Aquí te compartimos algunas ideas. La fruta siempre es un alimento fresco y nutritivo. Es por ello que una buena idea es ofrecer a los pequeños un vaso con palitos de jícama, pepino y zanahoria, acompañados, por ejemplo, con limón y chamoy acidito. Otras opciones pueden ser unas ricas paletas congeladas de frutas como plátano, fresa, mango, kiwi y manzana. La fruta con yogur acompañada de algunos granos y cereales es otra forma deliciosa. Pero si aparte le pones creatividad a tus platillos, puedes picar la fruta en forma de figuras de animales y elementos de la naturaleza, como un sol, un perrito y nubes. Así que ya lo sabes, los ingredientes y la creatividad los pones tú.